Hola, pues yo les agradezco que me tengan en cuenta, pero la verdad es que solamente soy exsecretario general como muchos, en esa foto salimos 5, 6, 7 exsecretarios con Adriana, pues es que ella fue mi secretaria en el CENTE y fue mi secretaria aquí en el Congreso y es mi amiga y ayer fue a Pabellón y le fue muy bien, estuvo repleto el auditorio, no sé si 600, 700 maestros, pero estuvo genial, así es de que aquí el Magisterio con su madurez, con su inteligencia, con su prudencia, con su institucionalidad que le caracteriza en Aguascalientes va a determinar quién le va a dirigir, son las dos opciones, por fortuna solo hay dos opciones, dos planillas, eso habla de una madurez política del Magisterio y libremente cada trabajador de la educación el próximo jueves de hoy en 8 dirá quién los represente los siguientes 4 años. Los resultados serán los que el Magisterio decida y yo espero que gane Adriana, digo eso no es ningún delito y creo que es la mujer más preparada ahorita para tomar los destinos de la sección. No, no, ni me creció, es un amigo Ramón y había dos mujeres y había cuatro hombres, no, 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 de ninguna manera es mi amigo, es un secretario general que miren pues él, no, no, bueno él estaba en su chamba, yo nada más lo apoyé en su tiempo, no, no, su chamba era dirigir al Magisterio.